Sí, tuvimos muchas chances, terminamos cerquita de llevarnos los 3 puntos, pero bueno, ellos hicieron bastante mérito, así que espero que el empate fue. ¿Verdad que el entrenamiento del equipo de la zona, el partido que te ha ido? Seguro, además hoy nos tocó jugar un tiempo con nombre de menos y es complicado, así que bueno, a seguir trabajando y a tratar de volver al funcionamiento que hemos tenido. ¿Por qué va cerquita? ¿Por qué costó tanto? Sí, porque el rival jugaba, porque nosotros nos quedamos rápidamente con un jugador de menos y bueno, se hizo bastante difícil. El equipo tomó una actitud de tratar de ir a atacar y se lograba mucho ese espacio para ellos y bueno, a veces jugar con las manos es difícil, pero bueno, el equipo tuvo una buena actitud y casi nos llevamos a meter. ¿Vos lo viste desde cerca? ¿Fue expulsión? ¿Fue bien expulsado, Mercier? La verdad no sé, el árbitro estaba más cerca que yo. Yo vi que él se tiró y por ahí la impresión que daba era de que era una jugada fuerte, pero conociéndolo al pelado seguramente que no tuvo mala intención. ¿Qué le dijo Borgui en el entretien? Bueno, que estábamos jugando mal, que teníamos que tratar de empezar a hacerlo mejor, de cambiar la imagen que veníamos teniendo y bueno, siempre jugando bien se consigue el resultado a favor.